Hola hermosa, saludos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran muy bien? Muchas gracias a todas por estar aquí Pues dale click a este video chico En el videito le traigo una mini comprita Unas cositas que he comprado en estos días Vamos a empezar rapidito, mi preciosa Primeramente voy a mostrarles esta sandalia que me la compré Están de 14.99 Y la conseguí en 9 dólares La compré en la tienda Rainbow Creo que fue así Tiene negro, tiene estas flores acá La verdad que está muy bonita Me gustaron mucho para el diario Que me encantan estas sandalias así para Están por ahí Lo próximo que me compré fue esta máscara de pestaña Que es de Wear and Wear Que me gusta mucho para la pestañina de abajo Vale en 2.99 Me gusta mucho, mucho Porque tiene cepillitos bien pequeñitos También de Wear and Wear me conseguí la base La base esta que es Yo la cogí caramelo Este, no la he usado todavía No sé como Si es buena o si es mala Pero muchas personas dicen en Youtube que es buenísima Vamos a ver que tal Iba a comprar el corretor y el polvo Pero Estoy un poquito ronca chica Estuve con catarro estos días Iba a comprar el corretor y el polvo Pero no había mi tono Cuando compré el corretor y el Y el concealer Digo el corretor y el polvo Pues este La voy a usar Para ver que tal Dicen que tal se promete Pero no sé que tal Me salió 5 5.99 También me compré Este lápiz de Milani Que es este No sé si esto me salió 5 o 6 Que es 2 en 1 El corretor que es este Este se puede usar Para la línea de agua Para limpiar las cejas Para varias cosas Creo que es 5 o 6 dólares No recuerdo También me compré Esta Esta también está Petañina Esta máscara petaña De New York Color La compré porque le doy el cepillito Bien chiquito A mi me encanta Como les digo Para aquí abajo Me encantan Que tengan el cepillo bien pequeño Porque a veces son Muy grandes El cepillo muy grande Y no te coges bien Los palitos de abajo No lo he usado todavía Esta también salió 2.99 Deja a ver que tal Esta de New York Color Laxedown Que se o que Que es esta Después le diría Que es esta chica También Yo Yo no estoy comprando Mucho maquillaje Chica Estoy un poquito aguantada Con el maquillaje Porque tengo demasiado maquillaje Me compré este nuevo Porque el otro Se me había caído Se me rompió Y no sé Y me lo compré Este Highlight De Prolux Que es este El 03 Lo compré de nuevo Me salió 3.99 Porque yo iba a comprar uno Y se me rompió Lo arreglé Pero no sé No quedó igual Y entonces Pues yo lo compré Porque de verdad Que me gusta mucho Es el que llevo puesto Es así Un color que Es bello Un oro Así No sé Miren que bonito Se ve Me encantó El color Y muy bonito Y por el precio Está bueno Y el empaque Miren que bonito El empaque Me gustó mucho Como les dije Lo voy a comprar Se me cayó Y se ve barato Trate de arreglarlo Un poco Pero no me gustó Como quedó Pero si chicas Estoy un poco aguantada Con el maquillaje Porque la verdad Que tanto y tanto Maquillaje Como que Wow Porque me compré Unas cositas Aquí Me compré Esta pantallita Como ustedes saben A mi me encantan Esta pantalla pequeña Me compré Esta Que es así También me compré Esta también Que es así Miren Me encantan Esta pantallita Así para el diario Porque como Yo no uso Mucha pantalla grande Yo no sé Que raro Me puse esta Porque yo Pantalla grande Como que No es lo mía Me compré Esta pincita También En dólar Porque a veces Esa pincita Así barata Salen bien buenas Esta era de 1.99 La conseguí En un dólar Para sacarme Los pelitos De la ceja Porque yo no Los saco Con pinza También chicas Me compré Este espejito Miren que bonito Que lo quiero Para cuando Me esté maquillando Y eso Es así Que bonito está Tiene estos espejitos Arriba y abajo Y de verdad Que me encantó Lo vi Y rápido Me enamoré También chica Me compré Este De collar Que es así Es así Este creo Que me salió A unos 50 Que así Como un oro viejo Algo así Cobrísimo No se Me viene Que bello En esa parte Tiene una cosita Ahí También me compré Este Este creo Que me salió Que me salió Que me salió En dos Algo así Miren que bonito Con la torre Eiffel De verdad Que sé Que está Bello Este Miren que bonito Esto Y este También me compré Esta belleza Este me salió Creo que es 2.99 3.99 Miren este Es así en oro Y tiene todos Estos colores Que combinan Con cualquier Color de ropa Miren que bonito Se ve Es así También me compré Este cordoncito Este me salió 1.99 Es así Haciendo una calor Aquí Este es que va a enrollar Y eso Así Ahí se quedó También me compré Este collar Que es así Miren que bonito Este me salió Creo que 1.99 O algo así Está en especial Está bello Miren que bello Un rosa Así Rosita Oro Miren que bello Rosa pálido Que está bellísimo También chica Me compré Este paquetito De De pantalla Está haciendo Una calor Aquí Me compré Este Este paquetito De pantalla Esta La tengo Puesta Me compré Esta porcerita Que bonita Que tiene un árbol El árbol de la vida Supuestamente Que bonita También me compré Esta Tres porceras Estas En negro Como Violetita Y esta En azul Esta me salieron 1.99 Cada una Están Vean Miren que lindas Se ven Me encantaron Esta porcera Están hermosas Bella 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 Estoy sudando Chica Hermosa Verdad Me encantaron Y por último Chica Me compré Este perfume Que es De Patty Perry Patty Perry Así este Que es de La gatita Este que es así Huele riquísimo Me gustó el olor Que es este Huele riquísimo Me encantó Lo mejor que me encantó Fue la Hipotecita Miren que bello No recuerdo Cuanto me salió Este fue ahí 30 40 No recuerdo Así Miren que bello Me encanta Huele riquísimo 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 3.4 Osa Bello Me encanta Huele deliciosa Bueno preciosas Esas fueron todas las cositas Que compré Espero que les haya gustado Muchas gracias Como siempre Por mirar mi video Las redes sociales Siempre se las dejo por aquí Chicas Compártanme mi video Para que sigan llegando Más y más personitas La quiero mucho Les mando miles de bendiciones Señor me la acompañe Bye mi hermosa Chau Chau Chau